Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Es pa' olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando No te has ido de mi vida, vida mía Pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muertes Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza quien la explica En la ducha mojadita Si salimos fino, exquisita Y en los parches Ander no se quita Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese Sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Y ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a ella Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba Ella le gusta el maltrato Pero no es que tú le dabas Le dicen la A Porque tiene su iPhone, su iPhone Pa' perreale y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme pa' ti, decí así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mi cora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella No, no, porque estás caminando sola Buah, buah, buah Borrachas y esas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado Yo sé Tal vez no sabes escoger No sé O estás buscando el mismo flow Que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado Yo sé Tal vez no sabes escoger No sé O estás buscando el mismo flow Que tenía tu ex Desahógate Suéltala que algo te va a sacar Aprende a valorarte No busques más culpable No vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones Y que ser inmune a las decisiones Hoy seré tu psicólogo Bebé, escuchando tus confesiones Tampoco ser un juez Para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado Sanando mis emociones La hora parece engaño Peño te acompaño Él anda feliz Y tú pensando hacerte daño A veces el corazón vive de engaño Y la mejor ayuda es la de un extraño Let's go Hay amores que matan momentos Que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan Sé muy bien Lo que pasa es un espejo Tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado Yo sé Tal vez no sabes escoger No sé O estás buscando el mismo flow Que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres Te han fallado, lo sé Tal vez no sabes escoger No sé O estás buscando el mismo flow Que tenía tu vez Háblame de ti Dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Es que viento Ve tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo No sé si te lo han dicho antes Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo Y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo, no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte, pasa bonita, siempre aquí estaré Porque yo me siento bien, cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Yeah, yeah, yeah Por primera vez, yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carros prestados pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llaman la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro Ella es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella Le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo Yo me desenfoco Sé que es tóxica Pero se me olvida Si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Un par de fili Pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo Y la voz favorita, baby Se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde pongan música Ella busca el botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dicen que hacemos mami Que hacemos mami Ella tiene un espesa Que está bella El cabello hasta el culo Como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado Está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicla en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan Aquí la muera o los hombres? One, two, one, two T, E, E, E Si es lo que quieres Toma, toma Báilale de frente Dile Con la mano arriba Grita Si es que mi corillo Grita Ahora tú mami Dile Tú eres la que manda Dile Yo hice esto pa' ti Grita Y todos los envidiosos De mi acción Hasta abajo Malcriada Dale Me encanta la forma En que me ves tu ropa nueva Nena Si te pones mal Vente conmigo En un viaje Mami Párame en la pista Dile Báilale de frente Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere Que a más que daño le hizo Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella Le importa un carajo Yeah Mano arriba Las mujeres ¿Por qué? ¿Cómo te pusiste esos jeans? Jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tiren ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille Por cómo se moja Sucio como el billi Y se me sonroja Siempre que le meto Yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese más aún tan apretado Que te queda guado Que te lo sé demasiado Que estás poseída Porque tiene un culón demoniado He dado muchas veces Pero nunca he dicho que he tirado Con secreto como chancho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? Dos de a poquito Dos de la música sea tu grito Tengo que he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito El reggaeton ha sido fiel Nunca se ha virado Que el party sea de otro nivel Cayo con las amigas ha fumado Es una tienda mala y le gustan problemático Problemático Es fanática y perreado Y se sabe todo clásico Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le zoome Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le zumba Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la unir Y de viernes a domingo en la disco Y de lunes a domingo en la disco Y de lunes ya se vive en la movie Y andando con cantantes la visto Mira mami a ti te encanta el bicho Porque a mi lo que me gusta es todo Dale para que estoy pegadísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si la NG3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter en el comentario Pero ella fina y nunca cuero Se puso de tensiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andar sin panty De melones mami como dice Rankin Chumba de la amiga de una perra como Lassie La manda en el vuelo antes la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá es mi chica se pierda Que tengo un R que le dice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompe el cagado ¡Suscríbete al canal! Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video